Leopoldo López, el 28 de julio no hay manera de que Maduro pueda decir que ganó las elecciones. El líder opositor exiliado en España habló de los comicios que se desarrollarán a fin de mes en su país. Nuestra prioridad es la transición a la democracia, así fue como dijo. No olvides dejar un comentario en este video y suscribirse también a este canal para estar bien informados de lo que pasa a última hora. El 28 de julio no hay manera de que Maduro pueda decir que ganó las elecciones. Así asegura Leopoldo López, líder opositor exiliado en España, quien subraya un deseo de transición de la mayoría de los venezolanos. ¿Y usted qué opina de esto? López responde por teléfono desde Ginebra, minutos después de denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las acciones de Maduro que a su juicio han desmantelado la democracia, destrozado la economía y fomentado una crisis humanitaria muy compleja. A otro nivel. Recuerde compartir esta información a través de las redes sociales para que también llegue esta noticia a muchas más personas y así todos puedan estar comunicados. El opositor de 53 años pidió a este organismo la máxima atención para garantizar el respeto a la voluntad popular y a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela previstas el 28 de julio. En una entrevista se le preguntó a Leopoldo López que si habrán elecciones. Hay una mayoría abrumadora como nunca que está dispuesta a votar por una transición a la democracia. Todos los estudios de opinión indican que nuestro candidato El Mundo González tiene entre 60 y 65 puntos, que Maduro tiene menos de 25 y que una pequeña porción todavía no ha decidido. Así fue como respondió. Maduro todavía buscará maneras de manipular, de poner obstáculos, de intimidar, de meter presos a personas, pero el hecho de que hay una fecha para el 28 y de que la gente va a salir a votar es algo que no se va a poder exponer. Por supuesto hay hipótesis, hay quienes dicen que Maduro podría todavía suspender la elección, pero en el escenario en el que estamos hoy, en donde hay unas elecciones el 28 de julio, no hay manera de que Maduro pueda decir que ganó las elecciones. Es algo muy lógico y así fue como respondió. Vamos con otra pregunta. ¿El Mundo González Urrutia podría ser finalmente candidato? Hoy es candidato, hoy tiene el respaldo de todos los sectores democráticos en Venezuela y hoy tiene más del 60% del apoyo de los venezolanos. Entonces, sin duda, el 29 de julio comienza una transición a la democracia a menos que Maduro decida arrebatar, cometer un fraude escandaloso o suspender la elección. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!